Hola, ¿qué tal? Esto es NotiMed, notas diarias para el médico de hoy. Las mamografías también detectan el riesgo cardiovascular. La detección de calcificaciones arteriales en las mamografías se asocia con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular en mujeres postmenopáusicas. Según un nuevo estudio publicado en Circulation, este hallazgo podría ser útil para determinar el riesgo de las mujeres de sufrir enfermedades cardíacas e ictus. La calcificación arterial mamaria y la acumulación de calcio en la capa media de la pared arterial del pecho están relacionadas con el envejecimiento, la diabetes de tipo 2, la hipertensión y la inflamación, y son marcadores de la rigidez de las arterias. Los investigadores evaluaron la salud general de las mujeres y la siguieron a través de sus registros de salud electrónicos durante unos 6.5 años después de la mamografía para analizar qué mujeres tenían un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular o desarrollaban otros tipos de enfermedades cardiovasculares como la insuficiencia cardíaca. El análisis reveló que las mujeres que presentaban calcificación arterial mamaria en su mamografía tenían un 51% más de probabilidades de desarrollar una enfermedad cardíaca o sufrir un ictus en comparación con las mujeres que no tenían calcificación arterial mamaria. Además, se ha visto que aquellas con calcificación arterial mamaria tenían un 23% más de probabilidades de desarrollar cualquier tipo de enfermedad cardiovascular, incluidas las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares, la insuficiencia cardíaca y las enfermedades de las arterias periféricas. Esto fue Notimed. Nos vemos la próxima emisión.